Bueno, pues antes que nada decirles que el hecho de poder tener la gran oportunidad de disfrutar pues es gracias a la gran sinergia que se ha hecho con el gobierno del estado y la iniciativa privada como lo mencioné hace un momento, nuestra gobernadora Tere Jiménez siempre nos pide que todos los ciudadanos tengan oportunidad y acceso a cosas que no se tenía acceso anteriormente entonces yo sí los invito, he estado en otras partes del mundo, he estado en Canadá, en Estados Unidos, en Europa y ahora el hecho de que esté aquí en Aguascalientes pues es gracias a estas negociaciones que se hicieron yo los invito a que vengan y aprovechen de esta gran oportunidad, de hecho uno de los acuerdos que se hizo es de que no va a estar en ninguna parte de la región más que aquí en Aguascalientes tenemos planeada ya una rueda de prensa la semana que entra para invitar a los de Zacatecas, Guadalajara, San Luis Potosil, Querétaro, San Juan del Río a que vengan a Aguascalientes y disfruten, todos sabemos de esta gran ubicación privilegiada con la que contamos en el estado de Aguascalientes y de la seguridad entonces los invitamos a que disfruten de esta gran experiencia ustedes ya ahorita han estado tomando videos y todo y le pido de favor a la prensa que nos ayuden a comunicar y a promover este gran evento que por primera vez tenemos oportunidades de disfrutar primero que en grandes ciudades de la República Mexicana van dos días de eventos de este tipo, que más sorpresa nos ha preparado así es, ya ven si me tiene bien checadita primero fue Van Gogh y todos pensaban que después de Van Gogh no iba a haber nada y yo les comento que bueno si Van Gogh les gustó, bueno esta les va a fascinar porque en estas son muchísimas salas más, son 11 salas de experiencias que vamos a estar teniendo la oportunidad de disfrutar y de aprender que viene muchísimas sorpresas más en el Buró de Congresos y Visitantes estamos muy actualizados, siempre viajando y veo no hay cosa que yo no vea en otro país o en otro estado que yo no piense en Aguascalientes siempre digo en Aguascalientes nos merecemos y tenemos pues todas las ganas de seguirles trayendo novedades aquí al estado de Aguascalientes ¿Ahora cuando va a ser esta exposición? Ahorita se tienen planes que esté dos meses, pero que no les pase lo que pasó con Van Gogh lo mencioné hace un momento, que se esperaron hasta el último y eran filas y filas y no puedes disfrutar igual, yo les recomiendo que vengan ahorita que el día de mañana se abren las puertas para toda la ciudadanía los invitamos a que vengan ahorita y puedan tomarse todo el tiempo del mundo para tomarse fotografías, para escuchar la historia, para disfrutar de todos estos videos y todo lo que se está proyectando y puedan disfrutar de ellos sin todas estas aglomeraciones